A llevar a domicilios lugares, las escuelas de acervos cerreados, y los perros quisieron nadar, la plaza de refrescados, en las puertas del triste calentamiento. Tiene muchos años de perder el filagoso, al abrirla puerta del pantal, los pendejos no más es mi poco, pero no se los pueden llevar, y tampoco lo cambio con los ojos, solo muerto no más. ¿Qué te importa, ven que a ti? ¡Se llen, sí! ¡Vamos, que van a contar! ¡Vamos, que van a contar! ¡Hasta de un fresco! ¡Una sola lograron sacar! ¡Y un muchacho no se mira serena! ¡Mira fuerte los medias solas! ¡Ya te dio tos! ¡Ey! ¡Toma en el video! ¡Mira! ¡Así que se le pega la cara a ti! ¡Con sus tos no se puede dejar! ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Ey! 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 ¡Comadre! Toma los dos trompones Esto no puede A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar